Y todo el mundo diciendo El apoyo de las chivas Las chivas, las chivas, las chivas Que vivan las rayadas Vamos a bailar Barquitos en vivo Este es el ritmo y el sabor ¡Ay mi madre! ¡Cómo recuerdo! ¡Dice! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Escandalosos! ¡Muy a negras! ¡Samigalito de Aguizadarco! ¡El vito! ¡El atleta! ¡Tapado! ¡Sanalo! ¡El sombra! ¡Tapado! ¡Siempre con Twitch! ¡Vale! ¡Oye! ¡Es una modelo de la victoria! ¡Una mamá! ¡Un homenaje a mi canalito! ¡Es el bar que va a descanse! ¡Hasta el cielo! ¡Todo veintos solos! ¡Uno, cinco, dos! ¡Es Spooky! ¡Hasta la China! ¡La China, la China, la China! ¡Una gran familia! ¡Una gran familia! ¡Dale, Scooby Jiménez! ¡Mister! ¡Memo Mix! ¡Ese memo! ¡Toda la familia! ¡Pito! ¡Peralta, peraza! ¡Toda Trinato de Pago, Atisco, Puebla! ¡Dicopare, Cresencio! ¡Villenas! ¡Sevilla! ¡Ay, güey! ¡Llané Villenas! ¡Toda la familia Villenas! ¡El Perco! ¡Ya llegó el pinche taquero! ¡Ay, mi madre! ¡Sevilla! ¡Ya dejó a la pinche rusme! ¡Oye! ¡Que suena, que suena, que suena! ¡Marcos! ¡En vivo! ¡Eguardo Pacheco! ¡En vivo! ¡Dale, Memo Mix! ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Arturo Ortiz! ¡El Príncipe! ¡Ay, mi madre! ¡El Príncipe! ¡Suave! ¡Venga para allá! ¡Miguel Flaco! ¡Ay, mi Ricky! ¡Joselin! ¡Johanna! ¡La chiquis, la chiquis! ¡Ya llegó a la chiquis de Majaco! ¡Así como te enseñé, pinche chiquis! ¡Cuidado con el chile parado, dijo usted! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Ya mis abuelas! ¡Panatridate, pango! ¡El Chime! ¡Miguelito Morales! ¡Marifari, su madrina Cristina! ¡Loquito Junior! ¡La Mari, la Mari, la Yoshi! ¡Y güey! ¡Simpática Valdez! ¡Ese Silva! ¡La famosa! ¡Jahri! ¡La Mari, el Primer! ¡Johanna Losario! ¡Vicel! ¡Palacios! ¡Venga para Junior! ¡Que baile el Pichet Junior! ¡Que lo hace el Pichet Junior! ¡La Habana de Conerido! ¡Y los Reyes del Imperio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, mi madre! ¡Míster! ¡El Nemo Big! ¡Y el chile frito, qué cosa! ¡Y las estrellas del éxito! ¡Mendin Sevilla! ¡Hala NETRACHEME! ¡Feliz aniversario! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Cómo bailan las muñequitas, yo, yo? ¡Muy sabrosos! ¡Muy sabrosos! ¡Ya llegó Doña Irma! Eduardo Pacheco Nadine Cierro Mero ¡What's up! ¡Ay, güey! ¡Pasan sus pasitos, Doña Irma! ¡Ay, güey! ¡Abrutis, el Príncipe! ¡Venga, Doña Irma! ¡Que baile Doña Irma! ¡Todos los infamosos del barrio! ¡Slimpe y güero matatón en el chino! ¡Sum! ¡Ay, güey! ¡Dicen! ¡El infamado! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Y que suene la! ¡Carlos Ortiz! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que sabrosos! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Freddy Aguilar, el Prime! ¡Cachino! ¡Memo Mix! ¡Puras entre yo! ¡Puras entre yo! ¡Y los reyes del imperio! ¡Ay, mi madre, los reyes! ¡Ey, güey! ¡Como va la traviesa, ñuño! ¡Muy sabrosos! ¡Muy sabrosos! ¡Se va el cachito! ¡A la mala que está cheleando, damas y caballeros, en ese bonito lugar! ¡Ok! ¡Se viene la suma con mi compa Jalí!